Press Preguntame si jodemos nos metemos con ton Les metemos con ton Preguntame si jodemos nos metemos con ton Le metemos con ton Fumamos no fuman ton Tomandome un Trim Tot, 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 la noche siempre tot, la nota me explotot, la rica me matot Elegante que lo que es Comienza a montoner y se me calienta el fico, vamos encapsulado al pari a ciento y pico También va pa' picar perro que yo lo pico, y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito Y le hago como eva cintura, agarra de la cadera, pa' matelo con locura, yo toque la verdadera Si quieres hacer travesura, gastaponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles que me agato con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con la boca y coloro Mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche y corté rally No tires reproches y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego la pista cuando la co...